Seguimos amigos, Gerson Hernández, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, asegura que como parte de la guerra económica en el país, existe un brote de especulación con los precios de los productos básicos. Vemos como esta caída especulativa está hasta el 1000, 2000 y hasta el 3000%. Entonces nosotros desde el sector empresarial, estamos por entendido de que todo está ocurriendo realmente desde la base de las propias empresas cuando no han sincerado una estructura de costos que permita hacer un encadenamiento productivo, que vaya en función a la cadena de comercialización. Entonces ahí se está produciendo esa diferencia que hay, definitivamente perversa, caníbal, porque la diferencia es extremadamente y es como estamos viendo ahora que el consumidor final es el que está pagando las consecuencias. Gerson Hernández propone el aumento de la producción nacional. Solicitamos la materia prima. Nosotros sabemos que a través de una política acertada que se pueda generar de parte del gobierno, incluyendo al sector privado que está realmente comprometido, podamos generar ese nuevo modelo para que en vez de dólares se traigan la materia prima y podamos nosotros de manera articulada, bajo un mecanismo de control, otorgar esta materia prima a quienes realmente la necesitan para producir acá en Venezuela. Nosotros somos fiel creyentes de que el hecho en Venezuela es posible.